¿Cómo haces a ese conejo? No le mires, sé que es puro sexo en Nueva York, pero podría ser peligroso. Vamos. Vale, creo que aquí estaremos seguros. ¿Cerveza? Vaya. Gracias. Escucha muy allá. Es un poco jesúdico. No, va en serio, ¿eh? Ese conejo es el más. Aquí tengo un documento que lo demuestra. Si llegas a alcanzarte, podría pillarte un origen, Inception o incluso la muerte. ¿Qué origen qué es? Es básicamente cuando tienes ganas de mear, vas al baño, te piensas que has echado toda la trina, pero en realidad es un sueño y te has meado diciendo. Un puto desastre, eso es lo que es. Mira, debes huir de ese conejo. ¿Y por qué tendría que creerte a ti o a ti? Pues porque vamos de traje, moza. A ver, compinche, queremos ayudarte y lo primero que necesitas es saber diferenciar cuando estás soñando de cuando estás despierto. Estás chupado, oye, yo un pellizcazo aquí y a tomar por culo el sueño. ¿Un pellizcazo? ¡Ay, hijo de puta! Eso solo pasa en las pelis, tía. Aquí el dolor se integra en los sueños. ¿Qué te has sobrado, eh, maricona? ¡Maricona tú! Yo qué sé, mira, a ver si hay algo que no encaje, o lo que sé. ¿Raro? ¿Algo raro? Pero si en los sueños no hay nada raro. Para empezar, no hay raro. ¿O ves algo raro en mi compañero? Pero mira, míralo, si va vestido de mazichorra. Si a ellos no me habéis dado cuenta. Pues no, claro que no, joder. En los sueños todo te parecerá normal. Ahora lo que necesitas es un poco. Haz lo que conozcas a la percepción, que esté dentro de ti, que conozcas su tamaño, su textura. ¡Dipida florita! No, pava, eso es una charada. Esa aquí florecilla es igual en la realidad que en el sueño. Nos estamos refiriendo a tu bollito. Míratelo, no es el mismo de siempre. Estás como marroncillo, prevenido, remojado. Como un croissant. Luego ya te lo tocas tú sin que se note. ¡Vete, corre! Y recuerda, si estás en peligro... Si... Si estás en peligro... Oye, para quieta. Vale, de puta madre, de puta madre. En los sueños, tú puedes volar. ¡Vuela! ¿De cabeza? ¿De char? ¡Ey, que no! Era broma. Por cierto, para salir del sueño necesitas agitar tu cótem. ¡Hazte dormido! Me desiniido... Desde aquí. ¿Despierta? ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fue precioso! ¡Tres! ¡Calla tú! ¡Vale! 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 ¿Pero qué haces? ¡Tres! ¡Acción! ¿Me metió en el papel o qué? ¡Esa florecita! ¡Apa que te ahoga! ¡Ya! Me suda la molla el tres y acción ¡Tres! ¡Ya te entiendo! ¡Acción! ¡No ponerte otra cosa! ¡Esta no puedo! ¡Venga! ¡Tres! ¡Mi puta florecita! ¡Estás sobrado, eh, maricona! ¡No! ¡Jajaja! ¡Una, dos, tres! ¡Ya! Cuenta tres! ¡Fuera! ¿Qué va? ¡No sé qué pisa en vez! ¡Es meao! ¡Es meao! ¡Es meao encima! ¡Vale! ¡No! ¡Qué caot! ¡No! ¡No! ¡Nos matamos cocaína! ¡Corten! ¡Y luego ésta! ...y no llego, no llego, no llego, en la hora ya es luego y cierran los pasos... A ver, lo que digo es que no te apoyes el ángel. Se duerme hasta el izquierdo. Gracias por ver el video.